De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Bueno, ah, jajaja, terminó Filemón, cortito, ya Vamos a ver que así cada uno y hoy día comenzamos otra Ah, la penúltima de las que vamos a ver Ya no es una persona sino que a los hebreos Ahí a los, a un pueblo A mi Chile, a tu Paraguay, a tu México A Estados Unidos, a Perú Ahí donde estés Eso es lo que nos está escribiendo Y vamos a ver, vamos a ver Qué es lo que podemos ayudarnos Qué podemos ayudar a nuestro querido país Para levantarlos, para sacarlos adelante Ahí que estamos tan perdidos Y vamos a ver como siempre Qué es lo que quiere decirnos Y por qué se escribe Que ahora tiene un por qué, ¿no es cierto? Y acá dice Que se trata de comunidades Que están atravesando un momento difícil La fe se debilita La desilusión cunde La apostasía está en un peligro real Ahí está Y será muy lejos de lo que nos está pasando a nosotros Aquí en nuestro querido país Chile, en el tuyo Estamos en un momento difícil Muy difícil, ¿no es cierto? Dice La fe se debilita Hoy día ya nadie tiene fe Todos somos dioses ¿Ya? Hemos quitado Nos han quitado el Señor Y nosotros hemos dejado estar Pero gracias a Dios Siempre hay un pequeño resto Que estamos alabando Que estamos pidiendo al Señor Que nos ayude a levantar Y por eso se escribe Por eso te escribe a ti y a mí Para que podamos Algo Con un granito de arena Que cooperemos Con nuestros queridos países Ahí donde está En el lugar en que estamos Ahí donde el Señor Nos tiene en la misión En la casa En el trabajo En la camita Que estoy enfermo A lo mejor Ahí donde voy a trabajar A donde voy En un grupo Cuando viene la familia Ahí donde esté Vamos viendo Como dentro De nuestra familia Algunos están debilitándose La fe En otros ya se fue Pero para el Señor Recordemos Lo que decíamos Nada es imposible Ya La desilusión Tan desilusionado ¿Por qué? Porque hemos puesto Nuestra fe En los hombres Que en los sacerdotes Que en los obispos Que mira Que esté cura Que está moja Que está consagrada Mira lo que hace No Yo ya estoy Desilusionada Me voy De esta iglesia Hermano querido Tú y yo Tenemos el deber De ayudarlo Y decirle Que no Todo lo contrario Tenemos que seguir Unidas A nuestra iglesia Y orar Más que nunca Precisamente Por esas personas Esos hombres Que la están Desacreditando Esos hombres Que se han alejado Del Señor Y por eso Satanás los ha pescado Y está aprovechando De hacer divisiones En nuestras iglesias Así que hermanitos Queridos Tú y yo El Señor Nos está pidiendo Ahora a través De Pablo Que Oremos Que ayudemos Para que esta fe No se debilite Para que tú y yo No caigamos En la tentación De dejar todo botado Porque tú y yo No seguimos A los hombres Seguimos a Cristo Y Cristo Está ahí Es real Está vivo Para ayudarnos Y ayudarnos A salir adelante Que si no abandonamos A Él Nos vamos a caer Como le ha pasado A lo mejor A tantos Consagrados Pero tú y yo Le decimos Señor Ayúdame A no defraudarte En las bodas En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio De tanta gente Pudo ver La realidad De las cosas Que abundaban Y las cosas Que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó A Jesús Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Falta el vino Les pedía Les pedía Hagan todo Lo que Él diga Y María Les pedía Hagan todo Lo que Él diga Si tú invitas Si tú invitas A María A la fiesta De tu vida Ella sabrá Con certeza Cuál es tu necesidad Ya su hijo Rogará Como lo hizo Aquel día Que se repita El milagro De Cana Trae todas Tus tinajas Para que Él Para que Él haga El milagro Dice fiel A las palabras Que tu madre Te dirá Haz todo Lo que Él te dice Y cuando menos Lo pienses Ante tus ojos El milagro Ocurrirá Y María Hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Te pide Haz todo lo que Élσε Te pide Te pide Más Acto No 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 ¡Gracias!